Ha despertado, es un letargo, y se dirige a coger el buga, ahí va, ahí va, 9-4-3-8-A-P, 9-4-3-8-A-P, no te cruces con él, es el rey del asfalto, y te avasallará, es el rey del asfalto, y te avasallará, no te cruces con él, ¡no! ¡Ajero sea el día brulente! ¡No pasas de 120! ¡Mucho viejo acojonado! Es un joven con la L, no eres más que un pelele, y ese tú lo que me ha pasado, en la curva he estado cao, yo que salgo de mi casa, todo tranquilo, En una bomba de odio, me habéis convencido, ¡odio! ¡odio! ¡odio del asfalto! Camionero hijo de puta, creando colas en la ruta, el casero y el tractor, ojo entrando en la ciudad, al taxista subnormal, Es un test por todos lados, acabarán atropellados, yo que salgo de mi casa, todo tranquilo, En una bomba de odio, me habéis convencido, ¡odio! ¡odio! ¡odio del asfalto! ¡Odio! Yo que salgo de mi casa, todo tranquilo, en una bomba de odio, me habéis convencido, ¡odio! ¡odio! ¡odio del asfalto! ¡Odio! Gracias.